A la caracha mis queridos entrenadores y entrenadoras, bienvenidos a otro episodio de Guillotino Shorts con las mejores ideas competitivas para Pokémon Esmeralda y tercera generación. En este episodio nos tenemos que poner de pie ante el Pokémon del que vamos a hablar en el día de hoy porque simplemente es omnisciente, es omnipotente y que junto con otros Pokémon como Pikachu, Hengard, Binazor, Blastoise y Charizard generaron una fama internacional a la franquicia de Pokémon misma. Y se trata de Mewtwo, un Pokémon que junto con otro tipo psíquico aprendimos a tenerle miedo a estos tipos porque simplemente tenían un ataque especial monstruoso en las tres primeras generaciones y que como buen clon de Mew tiene muchos movimientos por aprender. Aquí te voy a dar algunas ideas para que lo aproveches conforme la naturaleza que lo conseguiste allá en la cueva celeste en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Ahora aquí lo tenemos alocado, sube su ataque especial, disminuye su defensa especial y como lo puedes ver en pantalla este Pokémon de un psíquico es capaz de destruirte tu emulador o cartucho original, por lo tanto tienes que aprovecharlo también con naturalezas como modesto, afable, algunos lo prefieren con más velocidad como ingenuo, activo o miedoso y con Ips perfectos en PS, ataque especial y velocidad, vamos a llevar un Pokémon que va a hacerse mucho más fuerte de lo que ya es. Con movimientos como paz mental y psíquico, simplemente no necesitan presentación, lo considero algo casi obligatorio para él en la medida que pueda golpear muy pero muy fuerte a cualquier rival que no sea siliestro. Llamarada es una estrategia muy interesante porque puede darle cobertura a Pokémon que sean enemigos como acero y bicho, entonces no lo dejes de lado si prefieres lanzar llamas excelente y también puedes apoyarte de rayo y hielo para los dragones, otro tipo planta o incluso rayo para enfrentar a psíquicos agua como Stark, entonces la estrategia que le pongas adicional a psíquico dependerá de ti. Como si fuera poco puede llevar recuperación, entonces ya sabemos lo peligroso que puede ser un Pokémon que lleve este movimiento a la mano, entonces no escatimes en darle Max PP para que pueda usarlo esta cantidad de veces necesaria. Conociendo que esta estrategia es muy vulnerable ante enemigos como Blisey, o Tiranitar, Home Dome o el mismo Sharpedo, aquí te voy a sugerir una estrategia diferente en la que tengo un Mewtwo Shiny, en la que si bien es cierto me salió con una naturaleza completamente contraria a la alocada, también puede servir. Y es que incluso con Ips que no sean del todo llegados al 31, que no sean competitivos, este Pokémon tiene unas estadísticas de combate brutales, entonces nunca lo dejes de lado y siendo cauto puede llevar estrategias completamente contrarias a las que te mostré anteriormente. Ya puede aprender corpulencia, mantenemos recuperación, le damos puntos de esfuerzo en velocidad y le damos bola a sombra para enfrentar a otros psíquicos como Lugia, otros Mewtwo que también están en la tier Uber de la que hace parte, una de las más altas del competitivo, y Demolición para precisamente enfrentar a esos rivales a cero, a lo siniestro que le pueden causar algunos problemas. Entonces puedes aprovechar de cualquier forma Mewtwo en la medida de que simplemente con el hecho de capturarlo ya tienes un Pokémon que te va a dar y te puede garantizar un combate completo con su mera presencia. Si te gustó esta estrategia y quieres conocer más del competitivo de tercera generación, te invito a que te suscribas a mi canal, conozcas mi blog, actives la campana y sobre todo le das la barrita de comentarios que está en la parte inferior de este video porque siempre lanzan ideas interesantes para cada Pokémon del que hablo.